Más o menos así, mi bella España Especialmente para la familia Romero Soy la Mari, así se va la Mari, señales, señales En la trompeta, el Mickey Especialmente Especialmente para la familia Romero Echale papito Efraín Hernández, así se va Veinte años, veinte años Consecutivos con su padrilla Los charros carnavaleros de la primera sección Y la familia Sánchez, échale papito Y Montserrat Sánchez Y su charro, el charro, el único charro De Fonción Cernabalera Le digo su nombre, pero ya se me olvido Y aquí está el cajero Raciel Mastezuma González Cerrieta Ándale, ándale Zaira Báilate ese charrito Báilate ese charrito ¡Venga, Mari! ¿Dónde está Ibis? ¿Dónde está Melanie? ¿Dónde está Melanie? Hernández Madrero Cuarenta y cinco años Nada más Solitos Son para Porfirio Pérez Cuarenta y cinco años Bailando, bailando Con dos infartos Con dos infartos Que está bailando con nosotros, compadre Dios es grande Lázaro Mariaca Aquí está el papá Este es su carnaval ¡Disfrútalo, papá! ¡Échale! ¿Dónde estás? Armando San Gabriel ¿Dónde estás, papá? Que no te veo Y a la familia San Gabriel Bienvenidos, bienvenidos 100% carnavaleros Primera sección A Que no te veo Y a la familia San Gabriel Saludos para la profesora Annalina Pérez Gracias señor ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está el chavo? ¿El chavo? ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está el chavo? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó a Nel de la Vega? ¿Y la coda? ¿Y la coda? ¿Y la coda? ¿Y Rodrigo Romero? ¿Dónde está el chavo? ¿Dónde está? Esta es la guapota de Sáriti, Sáriti, aquí está Maldí. Es que es el reino de Sáriti, es que es bonito, es el reino de Sáriti, es el reino de Sáriti, es el reino de Sáriti, es el reino de Sáriti. El reino de Sáriti Hernández, sonido alzón. El abuelo, el abuelo, el abuelo. Los alzones, papá. Pues yo, carnavalera, así es por cierto, papá. Los tipitas, su aniversario, eh. Su aniversario ya está. Ahí vamos a estar. Por favor, Vicente, Vicente. Y dónde está Jaime Hernández, el junior, o el chapá. Y dónde está mi compadre, dónde está mi compadre, profesor Benito Corona. Échale, Roberto. Así se baila, papi. Y dónde está mi compadre, profesor Benito Corona. Y dónde está mi compadre, profesor Benito Corona. Oye, me estás pidiendo la de Me Gusta y mucho ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Y Roberto Marín Jr.? ¡Claro que sí! Oye, Manuel Sánchez, no te veo bailar. ¿Dónde estás, Manuel Sánchez? ¡Qué bonito baila, papá! ¡Qué bonito baila! El tema se llama Vicente Elizalde. ¿Dónde estás, Javier? ¿Dónde estás, Joel? ¡Qué bonito baila, los tuchas! ¡Así se baila, papá! Y mi compadre Toño Salgado Toño Salgado Arriba el sombrero, papá Allá, Michatán Allá, Michatán De mis amores, de mis amores Y Jorge Sánchez Y Jorge Sánchez ¡Échale, papá! Ya llegó, ya llegó el eléctrico Para el fierro Más sicuro de los reyes de la paz Ya llegó el Manuelito ¡Hasta la vez! Más sicuro de todos ustedes ¡الa vez! Más sicuro de los reyes de la paz Y así como hermoso Y en el último Y aquí es especialmente para Iriana Hernández Qué bonito bailar Esto, esto